muy buenas guapis bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal hoy traigo un nuevo vídeo con la marca btr box en esta ocasión como veis os voy a mostrar unos nuevos tips que han sacado que son hombre y como veis es un difuminado simplemente blanco es el natural el más básico como estáis viendo os voy a enseñar como siempre hago que tienen varias que te vienen con varios tips para que puedas hacerte varias manicuras y no solamente una o dos elegí el almón medio y el cofín largo pero tienen tamaño corto medio largo almón forma cuadrada forma coffin tienen de diferentes formas para que tú puedas elegir tienen también en color peach y en color rosita y me gusta más rosita siento que me queda mejor con mi tono de piel pero bueno dependiendo del tono de piel que tengáis tienen diferentes tonalidades también para que elijáis a gusto de estos tips me gustan muchísimo que ya vienen preparados para que solamente tengas que aplicarlos ya que vienen prelimados por abajo y por arriba como veis también vienen mate así que es perfecto y se un gel de construcción para proteger el diseño que ya viene en el tip para que no se pele y el paso 2 ya sería el top coat que es para darle el brillo final y también elegí este pegamento que es en sólido me gusta más que el otro que tienen que es un poquito más líquido siento que con este es mucho más fácil trabajar no tienes que sujetar el tip cuando vas a curar el lámpara y eso es algo que a mí me gusta bastante una vez que ya os enseñado los productos vamos a preparar la uña como siempre hago primero vamos a empujar cutícula con el palito de naranjo siempre os lo digo pero lo repetiré en cada vídeo por si hay alguien nuevo que está viendo en la cajita de información os dejo siempre todos los enlaces de todos los productos que voy usando durante el vídeo también tenéis escrito el código que os he mostrado anteriormente porque tenemos código de descuento con esta marca por si queréis comprar una vez que ya lo he hecho en todas las uñas con esta fresa que es con la que últimamente estoy limpiando se trabaja bastante bien es un pack de fresas como veis lo compré en aliexpress hace bastante también estará en la cajita de información por si os interesa se trabajan bastante bien con estas fresas son básicamente las que siempre uso y funcionan muy muy bien ya tengo que comprarme otras porque son las segundas que he comprado y ya se están ya están bastante usadas así que tengo que comprarme nuevas esta parte os recomiendo que vayáis muy despacio porque como estáis viendo estoy trabajando sobre mi mano dominante mi mano dominante es la derecha y estoy trabajando con la mano izquierda es más fácil hacerse daño así que hay que ir con mucho más cuidado voy un poquito más despacio que iría normalmente con la mano derecha pero como veis voy bastante ágil también ya tengo experiencia no es que sea la primera vez que trabajo con mi mano izquierda en mi mano derecha así que ya tengo práctica pero si no tenéis práctica os recomiendo pues eso ir con mucho cuidado en esta parte en la que estáis limando sobre la uña natural ir con delicadeza no apretar nunca sobre la uña yo estoy ejerciendo la fuerza por así decirlo hacia arriba para limpiar bien debajo de la piel y solamente floto por encima de la uña natural la rozo no aprieto sobre ella una vez que ya tengo todo a mi gusto voy a quitar el polvito y voy a retirar la cutícula estas tijeras cortan mucho y bueno la verdad es que estáis viendo que se me da bastante ágil ya también cortar cutícula anteriormente alguna que otra vez me he pegado un pequeño corte pero como estáis viendo ya es bastante fácil para mí y simplemente es eso práctica no le tengáis miedo y con cuidado al principio hasta que cojáis confianza y ya tengáis práctica y lo podéis hacer rápido sin miedo a cortar los ni haceros daño una vez que ya he retirado cutícula en todas las uñas voy a preparar la uña natural con una lima 180 o 240 como queráis en mi caso 180 y simplemente voy a limar la primera capa no hay que limar en exceso eso es contraproducente cuanto más liméis más capas vais a quitar y eso hará que tengáis levantamientos sí o sí lo suyo es quitar solamente la primera capita que es la capita brillosita de grasita que tenemos en la uña natural para que así lo que pongamos adhiera en la segunda capa que es la capa que tiene que ser para que el producto no tenga levantamientos ni hagamos daño en nuestra uña no nos hagamos aros de fuego ni nada por el estilo como siempre os digo hay que pasar la lima 23 3 veces 4 ya es mucho yo creo hay que ir un poco a poco como veis yo voy de un lado a otro y luego limpio el polvito si veo que ha habido alguna parte que no la he retirado bien que todavía queda brillo simplemente voy a limar encima esas pequeñas partes que están con brillo y ya está no hacemos más no hace falta limar más retiramos bien el polvito con el cepillito y luego limpio con alcohol y una gasita que no deja pelusita y una vez que ya tengo todo eso hecho es hora de medir los tips los tips es importante que encajen tanto en laterales como en zona de cutícula estos tips son perfectos algunos que he probado anteriormente he tenido que limar en estos en concreto no hay que limar así que es perfecto porque es un pasito que me ahorro en este caso voy a escoger bien que encajen a la perfección de lado a lado si por lo que sea tu uña no encaja a la perfección con ningún tip de los que traen aquí te recomiendo que cojas un número más y lo limes y lo adecúes a lo que es el tamaño de tu uña ya me sé más o menos el tamaño que uso en mis dedos y no tengo que estar perdiendo mucho el tiempo pero os recomiendo que este paso no os lo saltéis y que lo miréis bien y que veáis que esté encajando a la perfección de todos los ángulos para que quede lo más natural posible una vez aplicado después voy a volver a limpiar con una gas y está de alcohol y voy a aplicar los preparadores no os lo muestro en pantalla no sé por qué no se grabó no lo tengo en la cámara así que bueno simplemente cuando me está curar el lámpara ya he aplicado un bond y la base coat con esta marca en teoría no hay que aplicar base coat para nada con simplemente el pegamento ya se aplicaría sobre tu uña pero a mí me gusta aplicar siempre una base coat se tarda en nada como mucho cinco minutos y ya es mucho decir creo que así proteges mejor tu uña natural y me aseguro que no hay nada de levantamientos y bueno ahora voy a utilizar el pegamento de ellos como veis este es el pegamento que ellos me han mandado esta vez pero ya tengo uno en uso de ellos que es igual también que es sólido entonces voy a primero a gastar el que ya tengo abierto y este le tengo de reserva para futuros para futuras aplicaciones antes de aplicarlo en los tips voy a limpiarlos también porque como los estado toqueteando pueden tener grasita de mis dedos así que también los voy a limpiar con una gas y está y con alcohol y que haya una mejor aplicación lo siguiente ya es aplicar os voy a enseñar cómo los aplicó en todos los dedos y súper rápido y súper fácil simplemente ponemos una perlita en zona de cutícula como estáis viendo y vamos a ponerla el tip sin llegar a estar pegado a cutícula a rastro a unos 45 grados aproximadamente y ya aprieto desde cutícula hacia borde libre de la uña para que el gel vaya escurriéndose hacia ese lado y se autoselle como veis se autosella no hay que hacer nada más no hay que dar esmalte por debajo si no quieres os recomiendo que si no dais esmalte que limpiéis muy bien después de terminar con un bastoncito con o con una gasita muy bien en esa zona porque este gel si deja residuo pegajoso y si no lo limpiáis luego se te se os van a quedar pegados pelitos y todo debajo entonces o limpiáis bien esa zona después de terminar de aplicar todos los tips o dais una capita de top coat no white y así no tenéis que estar limpiando ni nada voy a hacer lo mismo en todas las demás uñas como estáis viendo simplemente aplico sin llegar a estar pegado a cutícula arrastro hacia cutícula y una vez que ya está en cutícula bajo la bajo el tip y el gel se auto escurre hacia el borde libre y se autosella y meta curar no tengo que sujetar tip por eso me gusta este gel en concreto porque no hay que sujetar es más viscosito aseguraros bien de que no tengáis pegamento en laterales o en zona de cutícula así es un paso que os ahorráis luego a la hora de limar si pasa eso como este tip no hay que sujetarlo como ya os he dicho simplemente limpiáis con uno de estos bastoncitos como os he enseñado que es muy fácil los he comprado precisamente por eso porque es muy fácil limpiar con ellos y luego ya metéis a curar en lámpara yo lo tengo puesto para que cure 60 segundos y no hace falta meter a curar en lámpara grande para nada con curarlo en esta lámpara de ellos 60 segundos se cura a la perfección y no hay problema de que no cure bien como estáis viendo al ser semi traslúcidos hacen un curado perfecto la luz penetra perfectamente a través del tip y cura perfectamente si habéis visto vídeos anteriores he hecho ya como 4 o 5 aplicaciones con este con este sistema y tienen un curado perfecto cuando me los retiro no hay para nada ningún resto de gel que no haya curado bien como estáis viendo es una aplicación muy muy rápida ya tengo todas las uñas aplicadas voy a pasar a limar limo la puntita que se queda ese piquito ahí y si tengo que limar algo en alguna zona ya sea cutículas o laterales también aprovecho y lo retiro limpio bien cualquier restito de polvo y ya vamos a aplicar los finalizadores el primer paso que sería el gel de construcción como ya os he comentado al principio que es para proteger el diseño que ya viene pintado asegurados bien también de sellar la punta para que se lleve bien y el paso segundo sería el top coat que simplemente para dar el brillo final si habéis llegado hasta aquí me gustaría que me dejarais corazones blancos en el los comentarios y o el emoji de los ojitos que tienen corazones también me gustaría si habéis probado esta marca también me gustaría que me lo comentarais o si estáis pensando en hacerlo y si tenéis alguna duda o lo que sea me lo podéis dejar tanto aquí en los comentarios como preguntarme por instagram que también conversamos allí muchísimo y es una manera un poquito más directa de hablar como estáis viendo este ya es el resultado final quedan súper bonitas súper elegantes naturales me encantan la verdad es que no me canso de probar estos tips y cada vez que salen nuevos estoy deseando probarlos muchísimas gracias por ver siempre por estar aquí espero que os haya gustado que tengáis un bonito día por pantalla os estaré dejando un vídeo anterior por si queréis seguir viendo y también el acceso directo para que te suscribas al canal no te olvides activar la campanita para que youtube te avise cada vez que subo vídeo nuevo y nos vemos en el próximo vídeo adiós